1, 2, amarro el zapato, 3, 4, ¿quién abrirá? 5, 6, recojo los palos, 7, 8, bien ordenados 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar 1, 2, amarro el zapato, 3, 4, ¿quién abrirá? 5, 6, recojo los palos, 7, 8, bien ordenados 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar 14, soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en cualquier lado 15, yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado 16, soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado, yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas, yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo, soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón, yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa, soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante, puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante, soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras, puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con Pío 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 aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja Y en su granja tenía perritos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío aquí, Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío 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 El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con Pío Pío aquí, con Pío aquí, Pío allá, Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja había caballos 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 En su granja tenía vaquitas y aquí abajo Como muah aquí, muah allá, muah aquí, muah allá Todos lados mu 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 el viejo Mc Donald tenía una granja y aquí abajo El viejo Mc Donald tenía una granja y aquí abajo Y en su granja tenía paticos y aquí abajo Como un cuac cuac aquí, como un cuac cuac allá cuaca aquí cuac allá, todos lados cuac cuac El viejo Mc Donald tenía una granja ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Todos tú van al bus Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen swish, swish, swish por toda la ciudad La gente en el bus va bla, 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 bla La gente en el bus va bla, 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pi-pi-pi, pi-pi-pi, pi-pi-pi La corneta del bus suena pi-pi-pi por toda la ciudad Los bebés en el bus van gua-gua-gua, gua-gua-gua, gua-gua-gua Los bebés en el bus van gua-gua-gua por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch, ch-ch-ch, ch-ch-ch Las mamis en el bus van, ch, 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 por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad.